de la Virgen del Rosario, saludos al convite que hoy está para todos ustedes con mucho cariño brindándoles esa coreografía especial gente. Oiga primo, vamos a complacer, por ahí nos están pidiendo esto, movidito, y claro, vamos a complacer, así que. Bueno, saludos también a los amigos del convite del 25 de diciembre de Godínez, por ahí andan los muchachos. Sí, sí. También a los muchachos del convite del 26 de diciembre de Godínez, saludos especiales a todos, a todos los colegas músicos de acá de Pasón también, un cordial saludo, sabemos que hay bastantes por acá. Vamos a verles algo bonito por ahí ocupar, algo que nos están pidiendo los amigos del convite, porque a complacerlos venimos. Tiene esto, como dice. que me llena en el mar, 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 que me llena en ¡Vamos! 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 en la caiba de la gala en la caiba con zona si te me entrega tu rica tu saco también a jorra si te me entrega tu hijo el palco como jorra en la caiba y la gente que la sacamos con zona si te me entrega tu rica tu para vos también a jorra si te me entrega tu rica tu para vos también a jorra la cola, la cola, y saludos a los chicos de Bolívar. ¡Echala fuego! ¡Ven a todos! ¡Echala el peñalito! ¡Saborcito! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a verle que se han hecho. Hoy presentando esta fotografía especial, los amigos del compite, Rosario Primo. Y vamos a ver, vamos a ver cómo está la primer pareja, levátenme la mano, la primer pareja. ¿Dónde están los payasitos? ¿Dónde están los payasos? ¿Dónde está la última pareja? ¡Venga, venga, venga! ¡Echala! 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 Vamos a prenderme el pecho, yo voy para sucio Prenderme, prenderme el pecho, yo voy para paso Prenderme, prenderme el pecho, yo voy para sucio Prenderme, prenderme el pecho, yo voy para el olio No, no, en el pecho, prenderme el pecho Prenderme el pecho, prenderme el pecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!